Televistazo presenta ¿Qué pasa con Ecuador y su grito por la libertad? Más de dos siglos han transcurrido y el paso del tiempo hace más fuertes los cimientos de aquel invaluable grito contra el colonialismo. Fue la noche del 9 de agosto donde todo empezó. ¿Sabía usted que fue en casa de la patriota Manuela Callizares? Allí se reunieron ilustres personajes quiteños, criollos, intelectuales con ideas de libertad hablando por primera vez y con fuerza sobre autonomía e independencia. Amaneció y ese día quedaría grabado por siempre. El 10 de agosto de 1809. En aquel momento esos patriotas forman la Junta Soberana de Gobierno que decide tomar el poder y relevar de sus funciones al Conde Ruiz de Castilla. En ese entonces, presidente de la Real Audiencia de Quito, dejando a la corona española sin representación en un intento por darle al pueblo su propio gobierno. Es así que designan al Marqués de Silva Alegre, Juan Pío Montúfar, como el nuevo presidente. Aunque no fue tan sencillo. Esta nueva junta se estaba enfrentando a los poderes del colonialismo repartidos en varias regiones de lo que hoy constituye el Ecuador. Para derrotarlos, los revolucionarios tuvieron el respaldo de las fuerzas militares, la Iglesia Católica y diversos sectores sociales que se sumaron a esa lucha. Pero la falta de apoyo de otras ciudades y una arremetida brutal de los defensores de la corona, en especial con tropas de Lima y Bogotá, provocaron que la Junta Soberana resigne el poder dos meses después. Sin embargo, lo que no imaginaron desde el Imperio Español fue que este episodio marcaría la historia y Quito se convertiría en luz de América, que el grito de su pueblo por libertad iba a escucharse en toda la región, inspirando a muchos próceres a seguir ese camino de independencia, porque sabían que sí se podía. Fue un efecto dominó. De inmediato estallaron revoluciones en La Paz. Un año después en México, Caracas, Bogotá, Santiago de Chile y Buenos Aires. Fue un largo proceso independentista que en Guayaquil se consolidó 10 años después. Le siguió Cuenca y luego fue la gloriosa Batalla de Pichincha de 1822. Queda claro que Quito inspiró a todo un continente, motivó una conciencia de libertad y la trascendencia emancipadora de una revolución que se convirtió en el primer grito de independencia. ¡Gracias!